De acuerdo con el INSIBUME, el movimiento telúrico se registró a la 1.29 de la mañana y el epicentro se situó a 85 kilómetros de San Marcos, con 10 réplicas y sin riesgo de tsunami. En la sede de la CONRED se reunió el mandatario junto al vicepresidente Jafet Cabrera y miembros del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres, en donde se coordinaron las primeras acciones para brindar asistencia inmediata a la población afectada de San Marcos, Quetzaltenango, Retaloleo y Xuchitepeques. Vamos a llamar a toda la población a mantener la calma. Es necesario que todos estemos concentrados, que todos podamos tener un mismo sistema de comunicación. Ese sistema de comunicación va a ser manejado a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en conjunto con CONRED y vamos a necesitar la participación de todos para poder trasladar información verídica y fehaciente a toda la población. Y la instrucción para finanzas es que los recursos que puedan necesitarse sean asignados respetando la ley, pero también encontrando las soluciones para poder ayudar a CONRED. Es triste. Nosotros quisiéramos tener un presupuesto, pero no lo podemos realizar. Y a veces, cuando se establecen estados de excepción, también se nos votan o no se nos aprueban de parte del Congreso de la República, la prioridad del presidente, la prioridad de Jimmy Morales es Guatemala. Un total de 950 paquetes de cocaína que eran transportados en dos embarcaciones fueron incautados por las fuerzas de seguridad en aguas del Océano Pacífico. Durante un operativo realizado por elementos de la Fuerza Especial Naval, se logró la ubicación de las lanchas Victoria I y Victoria II, las cuales fueron trasladadas hasta tierra firme. Al realizar la inspección, se encontraron en su interior 23 bultos que contenían la droga, y se logró la captura de siete personas que se transportaban a bordo de estas embarcaciones. El presidente Jimmy Morales reconoció el trabajo de médicos que están atendiendo a la población guatemalteca, pese a las complicaciones que se han reportado para ejecutar el presupuesto de la cartera. ¿Saben qué me dicen los doctores? Prefiero irme a la cárcel, pero salvar las vidas de la gente que necesita la salud en Guatemala. Hay una ley de contrataciones que tiene contra la espada y la pared a los ejecutores de las unidades de salud. Tiene contra la espada y la pared a los médicos dirigiendo los hospitales. Una ley que ni siquiera la Contraloría General de Cuentas se pone de acuerdo qué es lo que tiene que decidir. Si pagan la deuda, hallazgo. Y a tribunales, por corrupción, con el riesgo de irse a la cárcel. Y si no pagan deuda, entonces los proveedores no les despachan. Entonces no hay abastecimiento. Y si no hay abastecimiento, por incumplimiento de funciones y además si alguien se muere, a la cárcel por homicidio inculposo.